Estudio en Escarlata de Arthur Conan Doyle Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros Estudio en Escarlata es la primera novela de Sherlock Holmes escrita por Arthur Conan Doyle, publicada en 1887 Puedes encontrar el capítulo 2, La ciencia de la deducción, pulsando el botón A continuación presentamos el capítulo 3 de la primera parte llamado El misterio de Lauriston Gardens No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes Sentía que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaban portentosamente Aún así, no podía callar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado A deslumbrarme en vista de algún motivo sencillamente incomprensible Cuando dirigí hacia él la mirada, había concluido ya de leer la nota Y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin brillo Por donde se manifiestan al exterior los estados de abstracción meditativa ¿Cómo se las arregló para hacer tal deducción? Pregunté ¿Qué deducción? Repuso petulantemente Caramba La de que era un sargento retirado de la marina No estoy para vagatelas Contestó de manera cortante Y añadió con una sonrisa Perdone mi brusquedad Pero ha cortado usted el hilo de mis pensamientos Es lo mismo ¿De modo que usted no fue capaz de ver que ese hombre era sargento de la marina? De ninguna manera Resulta más fácil adivinar las cosas que explicar cómo da uno con ellas Si le pidieran una demostración de por qué dos y dos son cuatro Es posible que se viera usted en un aprieto No cabiéndole con todo ninguna duda en torno a la verdad del caso Incluso desde el lado de la calle opuesto donde se hallaba nuestro hombre Acerté a distinguir un ancla azul de considerable tamaño tatuada sobre el dorso de su mano Primera señal marinera El porte era militar sin embargo Y las patillas se ajustaban a la longitud que dicta el reglamento Ahí teníamos al hombre de la marina Había en nuestro hombre ínfulas y aires de mando Seguramente ha notado usted lo erguido de su cabeza Y el modo como hacía oscilar el bastón Un hombre formal Respetable por añadidura de mediana edad Tomado los hechos en conjunto de quien podía tratarse sino de un sargento Asombroso Exclamé Trivial Repuso Holmes Aunque adiviné por su expresión el contento que en él habían producido mi sorpresa y admiración Dejé dicho hace poco que no quedaban criminales Pues bien he de desmentirme Hecho un vistazo Me confió la nota traía por el ordenanza ¡Demonios! Grité tras ponerle la vista encima Es espantoso Parece salirse un tanto de los casos vulgares Contestó él con calma ¿Tendría la bondad de leérmela en voz alta? He aquí la carta a la que le di lectura Mi querido Sherlock Holmes Esta noche a las 3 ha ocurrido un asunto malo en Lauriston Gardens Situados a un lado de la carretera de Bristol Como a las 2 de la mañana advirtió el policía de turno que estaban las luces encendidas Y dado que se encuentra la casa deshabitada Sospechó de inmediato algo irregular Halló la puerta abierta y en la pieza delantera desprovista de muebles El cuerpo de un caballero bien trajeado En uno de sus bolsillos había una tarjeta con estas señas grabadas Enosh J. Drever Cleveland, Ohio, USA No ha tenido lugar robo alguno Y no hay nada que indique de qué manera encontró aquel hombre la muerte Aunque existen en la habitación huellas de sangre El cuerpo no tiene una sola herida Desconocemos también por qué medio o conducto vino a dar el finado a la mansión vacía De hecho, todo el percance presenta rasgos desconcertantes Si le es posible llegarse hasta la casa en cualquier momento antes de las 12 Me encontrará en ella He dejado orden que nada sea tocado antes que usted de señales de vida Si no pudiera acudir Yo le proporcionaré detalles más completos Y apreciaré como una gran gentileza de su parte el que me favorezca con su opinión Les saluda atentamente Tobias Gredson Gredson es el más despierto de los inspectores de Scotland Yard Apuntó mi amigo Él y Lestrade constituyen la flor nata de un pelotón de torpes Despliegan ambos rapidez y energía Más son convencionales en grado sorprendente Además, se acuchillan el uno al otro Son tan celosos como una pareja de verdades profesionales Resultará divertido este caso si los dos husmean la pista No podía contener mi sorpresa ante la calma negligente con que iba Sherlock Holmes Desgranando sus observaciones y exclamé Desde luego, no hay un momento que perder ¿Le parece que llame ahora mismo a un coche? No sé qué decirle Yo, el individuo más incurablemente aragán Que calzó jamás zapatos de cuero Quiero decir que lo soy cuando me acontece el acceso a araganería Porque en otras ocasiones puedo ser bastante activo ¿No era esta la ocasión que tanto esperaba? ¿Y qué más da, mi querido compañero? Supongamos que yo lo aclaro todo En ese caso, puede usted tener la seguridad de que Gretzon, Lestrade y compañía Se embolsarán toda la gloria Eso ocurre cuando se es un personaje sin cargo oficial ¿Le ha suplicado su ayuda? En efecto, él sabe que yo le soy superior y en privado lo reconoce Más antes se dejaría cortar la lengua Que admitir esa superioridad en público Sin embargo, podemos ir a echar un vistazo Bueno, haré las cosas a mi modo Cuando menos podré reírme a costa de ellos ¡Vamos! Se puso el gabán a toda prisa Dando muestras según se movía de un lado a otro De que la desgana anterior había sucedido a una etapa de euforia No olvide su sombrero Dijo ¿Desea usted que le acompañe? Sí, si no se le ocurre nada mejor que hacer Un momento después nos hallábamos instalados en un coche En rápida carrera hacia el camino de Bristol Se trataba de una de esas mañanas brumosas En que los sendales de niebla Suspendidos sobre los tejados y azoteas Parecen copiar el sucio barro callejero Estaba Holmes De excelente humor No cesando de abundar en asuntos tales como los violines de Cremona Y la diferencia que media entre un Stradivarius y una Mafi En cuanto a mí No abrí la boca Ya que el tiempo melancólico y el asunto cúnebre que nos solicitaba No eran a propósito para levantar a uno el ánimo Parece usted tener el pensamiento muy lejos del caso que tiene entre manos Dije al cabo Interrumpiendo la cháchara musical de Holmes Faltan datos Repuso Es un error capital precipitarse y edificar teorías Cuando no se haya aún reunida toda la evidencia Porque suele salir entonces el juicio con Vado Según los caprichos de la suposición primera Los datos no van a hacerse esperar Observé extendiendo el índice Esta calle es la Breston Y aquella la casa a lo que parece En efecto ¡Pare! ¡Cochero, pare! Unas cien yardas nos separaban todavía de nuestro destino Pese a lo cual Holmes Porfirió en apearse del coche Y hacer andando lo que rezaba el camino El número 3 de Larrison Gardens Ofreció un aspecto entre amenazador y siniestro Formaba parte de un grupo de cuatro inmuebles Situados algo un poco apartados de la carretera Dos de ellos habitados y vacíos los restantes Las fachadas de estos últimos estaban guarnecidas De tres melancólicas hileras de ventanas Tan polvorientas y cegadas que no habían resultado fácil distinguir Unas de otras a no ser porque de trecho en trecho Podía verse como una catarata crecía en la oquedad de un ojo El cartel de Se Alquila Unos jardincillos salpicados de cierta vegetación anémica y escasa Ponían tierra entre la calle y los portales A los que se accedía por unos senderos estrechos Compuestos de una sustancia amarillenta que parecía ser mezcla de arcilla y grava La lluvia caída durante la noche había convertido el paraje en un barrizal El jardín se hallaba ceñido por un muro de ladrillo De tres pies de altura y somero remate de madera Recostado en esa cerca había un fornido guardia Rodeado de un pequeño grupo de curiosos Quienes castigando inútilmente la vista y el cuello Hacían lo imposible por alcanzar el interior del recinto Yo había imaginado que Sherlock Holmes entraría de galope en el edificio Para aplicarse sin un momento de pérdida al estudio de aquel misterio Nada más lejos aparentemente de su propósito Con un aire negligente que dada la circunstancia rayada en la afectación Recorrió varias veces despacio el largo de la carretera Lanzando miradas un tanto ausentes al suelo, el cielo, las casas fronteras y la valla de madera Una vez que hubo terminado ese escrutinio Se encaminó lentamente por el sendero O mejor dicho, el borde de hierba que flaqueaba el sendero Manteniendo la vista clavada en el suelo Dos veces se detuvo y una de ellas le vi sonreírse A la par que de sus labios escapaba un murmullo de satisfacción Se apreciaban sobre el suelo arcilloso varias improntas de pasos Pero como los policías habían ido y venido por el sendero Yo no acertaba a comprender cómo mi compañero podía abrigar esperanzas de descubrir allí algo de interés Con todo, en vista de las extraordinarias pruebas de facultad perceptiva que poco antes me había dado No me cabía la menor duda de que a sus ojos se hallaban presentes muchos más indicios que a los míos En la puerta nos tropezamos a un hombre alto y pálido de cabellera casi blanca por lo rubia El cual apenas vernos, llevaba en la mano un cuaderno de notas Se precipitó hacia Sherlock Holmes Haciendo efusivamente su diestra Le agradezco que haya venido, dijo Todo está como lo encontré Excepto eso Repuso Holmes, señalando el sendero Una manada de búfalos no habría obrado mayor confusión Aunque sin duda supongo, Gretzon Que ya tenía usted hecha una composición del lugar antes de permitir eso La tarea del interior de la casa no me ha dejado sosiego para nada Dijo evasivamente el detective Mi colega del señor Lestrade se encuentra aquí y yo confié en que él cuidaría este detalle Holmes dirigió los ojos hacia mí y enarcó burlonamente las cejas Diciendo Con dos tipos como usted y Lestrade en la brecha, no sé qué va a pintar aquí una tercera persona Alagado Gretzon, frotó una mano contra la otra y dijo Creo que hemos hecho todo lo que se puede hacer Aunque tratándose de un caso extraño, imaginé que le interesaría echar un vistazo ¿Llegó usted aquí en coche? Preguntó Sherlock Holmes No señor Ni tampoco Lestrade Tampoco Vamos entonces a dar una vuelta por la habitación Después de esta observación que no venía el caso Entró en la casa seguido de Gretzon En cuyo rostro se dibujaba la más completa sorpresa Un corto pasillo polvoriento y con el entarimado desnudo Conducía a la cocina y demás dependencias A derecha e izquierda del pasillo se abrían dos puertas Una llevaba, evidentemente, varias semanas cerrada La otra daba al comedor Escenario del misterioso hecho ocurrido Allí se dirigió Holmes Y yo, detrás de él, presa el corazón del cauteloso sentimiento que siempre inspira la muerte Se trataba de una gran pieza cuadrada cuyo tamaño parecía magnificado por la absoluta ausencia de muebles Las paredes estaban revestidas de un papel vulgar y chillón Enmodecido a trechos y deteriorado De manera que las tiras desgarradas y colgantes dejaban de vez en cuando al desnudo el rancio yeso subyacente Frente por frente de la puerta había una ostentosa chimenea Rematada por una repisa de imitación del mármol blanco A uno de los lados de la repisa se derguía el muñón rojo de una vela de cera Solo una ventana se abría en aquellos muros Tan sucia que la luz por ella filtrada, tenue e incierta Daba a todo un tinte grisáceo Intensificado por la espesa capa de polvo que cubría la estancia De estos detalles que aquí pongo me percaté más tarde Por lo pronto mi atención se vio solicitada por la triste, solitaria e inmóvil figura Que yacía extendida sobre el entarimado Y que tenía clavados sus ojos inexpresivos y ciegos en el techo descolorido Se trataba de un hombre de 43 o 44 años De talla mediana, ancho de hombros, de pelo negro, ondulado y brillante Barba corta y áspera Vestía levita y chaleco de grueso popelín de lana Pantalones claros y puños y cuello de camisa inmaculados A su lado en el suelo se destacaba la silueta de una pulcra y bien cepillada chistera Los puños cerrados, los brazos abiertos y la postura de las piernas trabadas una con otra Como indicando que los forcejeos de su agonía habían sido dolorosos Sobre el rostro rígido había dibujado un gesto de horror y, según me pareció, de odio Un odio jamás visto en ninguna otra parte Esta contorsión maligna y terrible, en complicidad con la estrechez de la frente La nariz chata y el prognatismo pronunciado Daban al hombre muerto un aire parecido al de un mono Tanto mayor debido a la postura del cuerpo retocido y en insólita posición He contemplado la muerte bajo diversas apariencias Todas, sin embargo, más tranquilizadoras que la ofrecida por esa siniestra y oscura habitación A orillas de la cual discurría una de las grandes arterias de un suburbio londinense Lestrade, flaco y con su aire animal de presa, estaba en pie junto al umbral Desde donde nos dio la bienvenida a mi amigo y a mí Este caso armará revuelo, fue su comentario No se le compara ni uno solo de los que he visto antes y llevo tiempo en el oficio ¿Alguna pista? Dijo Gregson En absoluto, repuso Lestrade Sherlock Holmes se aproximó al cuerpo E hincándose de rodillas lo examinó cuidadosamente ¿Están seguros de que no tiene ninguna herida? Inquirió al tiempo que señalaba una serie de manchas y salpicaduras de sangre en torno al cadáver ¡Desde luego! Exclamaron los detectives Entonces, cae de por sí que esta sangre pertenece a un segundo individuo Al asesino En el supuesto de que se haya perpetrado un asesinato Esto me trae a la memoria cierta semejanta de este caso con el de la muerte de Van Hansen De Utrecht ¿Ocurría el año 34? ¿Recuerda usted aquel suceso, Gregson? No, señor No deje entonces de acudir a los archivos Nada hay nuevo bajo el sol Cada acto o cada cosa tiene un precedente en el pasado Al tiempo sus ágiles dedos volaban de un lado para otro Palpando, presionando, desabrochando, examinando Mientras podía apreciarse en los ojos esa expresión remota a la que antes he aludido Tan presto llegó el reconocimiento a término que nadie hubiera podido adivinar su exactitud exquisita La operación de aplicar la nariz a los labios del difunto Una ojeada a las botas de charol pusieron el punto final ¿Me dicen que el cuerpo no ha sido movido? Señaló interrogativamente Lo mínimo necesario para el fin de nuestras pesquisas Pueden llevarlo ya al depósito de cadáveres Dijo Holmes Aquí no hay nada más que hacer Gregson disponía una camilla y cuatro hombres A su llamada penetraron en la habitación Y el extraño fue abupado del suelo y conducido fuera Cuando lo alzaban se oyó el tintineo de un anillo Que rodó sobre el pavimento Lestrade, tras haberse hecho con la laja Le dirigió una mirada llena de confusión En la habitación estaba una mujer Observó Este anillo de boda pertenece a una mujer Y mientras así decía Nos mostraba en la palma de la mano El objeto hallado Todos nos agrupamos en torno suyo Con la mirada fija en el anillo No cabía la menor duda De que aquel aro de oro liso Había servido de adorno al dedo de una novia Se nos complica el asunto Dijo Gregson Y bien sabe Dios que ya tenía bastantes complicaciones ¿Está usted seguro de que no se simplifica? Repuso Holmes Veamos No va a progresar usted mucho con esa mirada de pasmo ¿Encontraron algo en los bolsillos del muerto? Está todo allí Dijo Gregson señalando unos cuantos objetos Reunidos en un montón sobre uno de los primeros peldaños de la escalera Un reloj de oro número 97163 de la casa Barrabut de Londres Una cadena albertina de oro muy maciza y pesada Un anillo, también de oro, que ostenta el emblema de la masonería Un alfiler de oro en cuyo remate figura la cabeza de un bulldog con dos rubíes a modo de ojos Tarjetero de piel de Rusia con unas cartulinas a nombre de Enosh J. Drever de Cleveland Título que corresponde a las iniciales E.J.D. bordadas en la ropa blanca No hay monedero, aunque sí dinero suelto por una suma de 7 libras y 13 chelines Una edición de bolsillo del Decamerón de Boccaccio con el nombre de Joseph Strangerson Escrito en la guarda Dos cartas dirigía una a E.J. Drever y a Joseph Strangerson la otra ¿Y la dirección? American Exchange Strand Donde debía permanecer hasta su oportuna solicitación Proceden ambas de la Keown Exchange Company y tratan de la zarpa de los buques desde Liverpool A la vista está que este desgraciado se disponía a volver a Nueva York ¿A averiguado usted algo sobre el tal Strangerson? Inicie las diligencias de inmediato, dijo Gerson He puesto anuncios en todos los periódicos y uno de mis hombres se ha marchado al American Exchange De donde no ha vuelto aún ¿Han establecido contacto con Cleveland? Esta mañana por telegrama ¿Cómo lo redactaron? Tras hacer una relación detallada de lo sucedido solicitamos cuanta información pudiera hacernos útil ¿Hizo hincapié en algún punto que le pareciese de especial importancia? Pedí informes acerca de Strangerson ¿Nada más? ¿No existe para usted ningún detalle sobre que gire el misterio de este asunto? ¿No quiere usted volver a telegrafiar? He dicho cuanto tenía que decir Repuso Gredson con el tono de amor propio ofendido Sherlock Holmes rió para sí y parecía presto a una observación Cuando el Strap, ocupado durante el interrogatorio en examinar la habitación delantera, hizo harto de presencia Frotándose las manos con mucha fachenda Diciendo El señor Gredson acaba de encontrar algo de suma importancia Algo que se nos habría escapado si no llega a darme por explorar atentamente las paredes Los ojos del hombrecillo brillaban como a duras penas Capaz de contener la euforia en él despertada por ese tanto de ventaja obtenido sobre su rival Síganme Dijo volviendo a la habitación Menos sombría desde el momento en que había sido retirado su líbido inquilino Ahora aguarden Encendió un fósforo frotándolo contra la suela de la bota Y lo levantó Arrimándolo a la pared Fíjense ustedes Exclamó triunfante He dicho antes que el papel colgaba en andrajos aquí y allá Justo donde arrojaba ahora el fósforo su luz Una gran tira se había desprendido del soporte Descubriendo un parche cuadrado de tosco revoco De lado a lado podía leerse Garabateada en rojo sangriento la palabra Rache ¿Qué les parece? Exclamó el detective con aire de empresarios que exhibe un espectáculo Por hallarse estos trazos en la esquina más oscura de la habitación Nadie les había echado el ojo antes El asesino o la asesina Los flamó con su propia sangre Observen esa gota Que se ha escurrido pared abajo En fin Queda excluida la hipótesis del suicidio ¿Por qué hubo de ser escrito el mensaje precisamente en el rincón? Ya he dado con la causa Reparen en la vela que está sobre la repisa Se encontraba entonces encendida Resultaba de ahí una claridad mayor en la esquina que en el resto de la pieza Muy bien ¿Y qué conclusiones saca de este hallazgo suyo? Preguntó Gregson en tono despectivo Escucha El autor del escrito hombre o mujer Iba a completar la palabra Rache Cuando se vio impedido de hacerlo No le quepa duda que una vez desentrañado el caso Saldrá a relucir una dama De nombre Precisamente Sí Ría cuanto quiera señor Holmes Más no olvide por listo que sea Que después de habladas Y pensadas las cosas No resta mejor método Que el del viejo perro de rastreo Le ruego que me perdone Repuso mi compañero Quien había excitado la cólera del hombrecillo Con un súbito acceso de risa Sin duda corresponde a usted El mérito de haber descubierto Antes que nadie la inscripción de vida Según usted afirma A la mano de uno de los actores de este drama No me ha dado lugar aún A examinar la habitación Cosa a la que ahora procederé Con su permiso Esto dicho Desenterró de su bolsillo Una cinta métrica y una lupa De grueso cristal Y redonda armadura Provisto con semejantes herramientas Se aprestó después A una silenciosa exploración de la pieza Deteniéndose unas veces Arrodillándose otras Llegando incluso a ponerse de bruces En el suelo en determinada ocasión Tan absorto se hallaba por la tarea Que parecía haber olvidado nuestra presencia Estableciendo consigo mismo Un diálogo compuesto De un pintoresco conjunto de explicaciones Gruñidos, susurros Y ligeros gritos de triunfo Y ánimo Emitidos en ininterrumpida sucesión Imposible era Frente a parejo espectáculo No darse a pensar En un sabueso bien entrenado Y de pura sangre En persecución de su presa Ora haciendo camino Ora deshaciéndolo andado Anhelante siempre Hasta el hallazgo del rastro perdido Más de 20 minutos Duraron las pesquisas En el curso de las cuales Fueron medidas con precisión matemática A distancias entre marcas Para mí invisibles O aplicaba la cinta métrica Repentinamente Y de forma igualmente inalcanzable A los muros de la habitación En cierto sitio Reunió Holmes un montoncito De polvo gris Y lo guardó en un sobre Finalmente Aplicó al ojo la lupa Y sometió Cada una de las palabras Escritas con sangre A un detalladísimo examen Después de todo aquello Y dando muestras De estar satisfecho Volvió a guardarse La cinta de medir Y la lente en su bolsillo Se ha dicho Que el genio Se caracteriza Por su infinita sensibilidad Para el detalle Observó Con una sonrisa La definición Es muy mala Pero rige En lo tocante Al oficio detectivesco Gregson y Lestrade Habían seguido Las maniobras De su compañero Mateur Con notable curiosidad Y un punto de esdén Evidentemente Ignoraban aún Como yo Había ignorado Hasta poco antes Que los más insignificantes Ademanes de Sherlock Holmes Iban interesados siempre A un fin práctico Y definido ¿Cuál es su dictamen? Inquirieron a Kor ¿Se creen capaz De menoscabar su mérito O usando iluminarme Sobre el caso? Repuso mi amigo Están ustedes Llevándolo muy diestramente Y sería pena Inmiscuirme Y al decir esto El tono de su voz Resumaba sarcasmo Si ustedes quieren Tenerme al corriente De la marcha De sus investigaciones Yo me sentiré Muy dichoso De proporcionarles Toda la ayuda Que esté en mi mano Continuó Por el momento Desearía hablar Con el guardia Que descubrió El cadáver ¿Pueden ustedes Darme su nombre Y dirección? Lestrade Consultó en su libro De notas Y dijo John Brace En este momento No está de servicio Lo encontrará usted En el número 46 Outlet Court Kennington Park Gate Holmes Anotó la dirección Y dijo Venga conmigo doctor Iremos allí Y daremos con él Voy a decirles algo Que quizás le sirva De ayuda en este caso Prosiguió Volviéndose Hacia los dos detectives Aquí Se ha cometido Un asesinato Y el asesino Fue un hombre Mide más de 1,80 Se halla en la flor De la vida Tiene pie pequeño Para su altura Llevaba a la sazón Una bota vasta De punta cuadrada Y estaba fumando Un cigarro puro Tipo trichinopoli Llegó aquí Con su víctima En un carruaje De cuatro ruedas Tirado por un caballo Con tres cascos viejos Y uno nuevo El de la pata derecha Delantera Probablemente El asesino Es de faz Rubicunda Y ostenta En la mano diestra Unas uñas De peculiar longitud No son muchos Los datos Aunque pueden resultar De alguna ayuda Lestrade Y Gregson Intercambiaron Una sonrisa De incredulidad Suponiendo que se haya Producido un asesinato Como llegó a ser ejecutado Preguntó el primero Lo envenenaron Repuso Cortante Sherlock Holmes Y se dirigió Hacia la puerta Otra cosa Lestrade Añadió Antes de salir Rache Es palabra alemana Que significa Venganza De modo que no pierda El tiempo Buscando A una dama De ese nombre Disparada La última andanada Dejó la habitación Y con ella Los dos poquialiertos rivales Fin del capítulo 3 Si les gustó este audiolibro Pulse me gusta Y compártanlo en todas Sus redes sociales No olviden suscribirse En este botón Si están en un PC O en la parte inferior De video Si están en un teléfono O tablet ¿Será que Sherlock Holmes Se encuentra en lo correcto Diciendo que es un asesinato? ¿Será que Lestrade O Gregson Descubrirán Quién es el asesino? Deja en los comentarios Tu respuesta Todas las redes sociales Correo electrónico Y página oficial La encontrarán en la descripción Deja en los comentarios Que otros libros Te gustaría escuchar